Vamos a hacer retos de fútbol Voy a acercarme porque si no, no se me escucha Vamos a hacer retos de fútbol callejero Haremos tres El primero serán dianas El que gane el primer reto, pues llevará un punto El segundo reto será una tanda de penaltis Entre él y yo Por ejemplo, si yo... Es la que te fundiré Bueno, espérate, espérate Lo tenía que decir Ya se ha venido arriba El primer reto, si lo gano, pues llevaré un punto Si lo gana él, pues un punto para él Y en el segundo reto, si gana el que ha ganado el primero Pues ganarán los retos del fútbol callejero Pero si hay empate de retos Que no lo va a ver ¿Por qué te va a ganar? Eso es lo que tú crees Habrá un tercer reto que luego se verá El reto de las dianas consistirá en que cada uno tendremos 10 tiros Y el que más la clave la diana gana Por ejemplo, la de arriba valen 10 puntos Las de arriba y las de abajo 5 Porque como son más perras y más fáciles Pues 5 puntitos Eso es para ti Es que él se cree que va a ganar por ser un golista Yo soy youtuber pero juego a FIFA, ¿vale? Como yo soy el invitado, pues empiezo yo ¡Chic-tac! Puta, chaval Primer tirito espectacular, ¿sabes? Para romper un poquito el hielo Y ahí va el segundo La ha tocado, la ha tocado, la ha tocado, la ha tocado Lleva 20 puntos en 3 tiros Me cago en ti, Coco Me quedan 5 y llevo 20 Perdón, 30 Ese es el trick Vas muy motivado, ¿eh? 4 tiros y solo 20 Me está gustando A mí no ¡Qué guarro! Y no la has dado, ¿eh? Ibas a la guarra Es no cuenta, ¿no? Hay que darle Hay que darle Y encima si es la de abajo Ya, ya, ya Me quedan dos tiros Me quedan dos tiros Solo 20 puntos, llevas ¡Oh! ¡Qué pierro! ¡La ha clavado! ¡Pum! ¡Vaya la! ¡Cata esto! ¡Qué puñero, tío! Era para desconcentrar Venga, te dejo Porque eres un cobarde ¡Oh! Y a los cobardes les pasa esto Que pierden ¡Vamos! 30 puntitos No ha estado mal Pero... Tengo miedo Es una mierda porque me toca a mí Mi turno Vamos allá Coco ha hecho 30 puntos Así que quiero hacer unos 40 Cerca Al menos La perra La perra ¡Oh! No, 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 no Verás tú que no le doy ni uno El aventurero Esto no puede ser, tío No puede ser que pasen al lado Rocen y su prima Esto me gusta ¿Hay alguna diana que valga 50? ¡Ey! ¡Esta! ¿Eso qué es? Le he dado Le he dado Le he dado A ver Le ha dado al papel Pero le ha dado bastante ¿La contamos? Va La contamos La contamos Cruzada ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta es la mía Esta es la mía, chavales Va a la derecha, arriba Es que van cerca ¿Cuántos tiros te quedan? Dos y tengo que meterla Ese dos es de la victoria De mi victoria ¿Qué está ahí? He perdido Pero voy a tirar el último, pues A ver si lo doy Yo qué sé Tío, vamos allá Tirarlas tiro bien Lo que pasa es que la diana La diana no es mi amiga Segundo reto El turno de los penaltis Si gana el reto él Habrá ganado Todos los retos del fútbol Pero si gano yo Haremos un tercero Así que ¿Quién empieza? Empiezo yo No, no, no Empieza tú Antes he empezado yo Me empiezo yo La típica tanda de penaltis Las dianas las dejamos Pues para que quede guapo ¡Vamos! Habrá que empatar ¿Por qué hago esas tonterías, tío? Para dos Empatamos Bien, uno a uno Podemos ahora retomar el camino Marcando un gol ¡Vamos! Lle, dale güey ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Bengi Price! ¡Bengi Price! ¡No! ¡No! ¡Bengi! ¡Ay, qué puta! Pero eso no vale 2 a 1 gana Coco Así que si meto ahora y luego me la paro Empatamos la serie Tengo que marcarla Si la fallo y luego la metes, gana Un momento, un momento Alto ahí porque nos equivocamos Nos equivocamos y pensábamos que si Coco Se paraba eso y luego marcaba Ganaba, pero no, no, no Parándosela ya ganaba, así que desde aquí Desde mi casa, desde mi habitación Que estoy editando el vídeo Declaro a Coco ganador De los retos del fútbol callejero Así que si veo muchos likes En este vídeo, volveremos a subir Algo similar, este mismo fin de semana Poned en los comentarios que queréis ver Pero no te vayas aún Porque tengo una tanda de penaltis A vida o muerte brutal Es un bonus clip porque pensábamos que el vídeo Pues quedaría muy corto Y ha quedado corto Así que hicimos una tanda de penaltis A vida o muerte Por ejemplo, el primero Si la fallaba y el segundo la marcaba Ganaba el segundo, ¿sabes no? Lo que te quiero decir Vida o muerte, penaltis contra Coco Os dejo con el vídeo Recordad vuestro link Para ver este fin de semana Más retos de fútbol Y comentad abajo Pues qué queréis ver De retos De fútbol Callejero O a lo mejor de básquet No, no, no se sabe Empiezo yo Que he perdido Empezamos el bonus clip Esto es Pues yo que sé Pues como he perdido Pa, pa, pa dejar un poco bien las cosas Ahora solo queda meterla súper éticamente Mirad esto ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué parador! Flipa, ¿eh? ¡Ese parador! Ya, ya con eso he ganado el otro reto Ahora voy a hacerlo concentrado Sin hacer tonterías Si fallo, pierdo Para vosotros ¿Habéis visto ese cañito? ¿Habéis visto ese cañito? Vamos allá ¡Hijo de perra! Si lo meto, gano Estoy harto de tonterías Así que ¡Eh! Eso es brujería Tío, eso no vale Es un mal de ojo, tío ¡Vamos! Tiene la mano jodida que ya Así que vamos para allá ¡Vámonos! ¡Tope pin! Si me la paro Ganamos el bonus clip este eterno Voy a parármela No, tío No ¡Caminante! ¡Que sea azul! ¡No es azul! ¡Pero es caminante! No vale, no vale, no vale No he tirado No he tirado porque no vale Ven, ven, ven Nos vamos todos al canal de Coco Que habrán más retos Y suscribiros al canal Si no lo estáis Dejad un pedazo de like Si queréis más retos de fútbol Pero ¿Por qué me das? Que me ha dado un lío Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!